Gracias. 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 Muchas gracias, pueden nuevamente ocupar sus espacios. Para dar inicio con la conferencia de prensa del día de hoy, el Gobierno de la República firmará el decreto de Estado de Emergencia Nacional. Para estos efectos, le solicito por favor su presencia junto a la mesa, a la señora Silvia Lara, Ministra de la Presidencia, y al señor Daniel Salas, Ministro de Salud. En primera instancia, suscribe el documento. En primera instancia, suscribe este documento la señora Ministra A.I. de la Presidencia. Suscribe el señor Ministro de Salud. Señor Presidente de la República. Gracias. 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 ачי Como para este decreto de emergencia lo que nos permitirá es agilizar las acciones necesarias para ello. Por eso, también hemos querido invitar a miembros de los distintos cuerpos y funcionarios públicos o de organizaciones de auxilio que tienen y son la primera línea de atención de nuestra ciudadanía y desde ya no sólo mi agradecimiento, sino mi respeto absoluto a todo el personal de salud del país, médicos, enfermeras, personal técnico y administrativo de Costa Rica, también a nuestros cuerpos como el Cuerpo de Bomberos, a la Cruz Roja, también a los oficiales de la Fuerza Pública y todos los cuerpos policiales, porque son en efecto nuestra primera línea de protección. A ellos y a ellas el agradecimiento y pedirle a la ciudadanía que les demos todo el apoyo necesario, que les demos todo el apoyo siguiendo sus indicaciones, pero también el apoyo moral, porque son quienes nos protegerán en esta circunstancia. Informar también del Gobierno de la República que se suspenden las lecciones en los centros educativos públicos y privados y en los centros de formación del INAH desde el 17 de marzo hasta el 4 de abril, inclusive y señalar en el reingreso a clases para el día 13 de abril, ese sería el reingreso. Doña Giselle profundizará en materia de lo educativo. Importante que en este periodo se mantienen las transferencias monetarias, las becas de Avancemos y Crecemos, las ayudas económicas del INAH, así como los servicios de alimentación para los estudiantes. Hay que recordar que muchas familias ven el apoyo en su sustento en comedores escolares. Esto se hará también con los protocolos del Ministerio de Salud. Informar que, por nuestra disposición, las redes de cuido permanecerán abiertas para garantizar que las jefas, madres de hogar, puedan seguir trabajando y evitar que personas adultas mayores asuman tareas de cuido de menores. La asistencia de niños y niñas queda a criterio de sus encargados. Pero es nuestro deseo también para proteger a las mujeres trabajadoras que este servicio esté disponible y que es de carácter ahora voluntario. En otro orden de cosas, en el caso de los vuelos, mediante decreto se instruye que desde este miércoles 18 de marzo, a partir de las 23 horas y 59 minutos y hasta las 23 horas y 59 minutos del domingo 12 de abril de este año, sólo podrán ingresar al país las y los costarricenses y las personas residentes. También esto aplica para los ingresos en vía marítima y terrestre. Se sectúa de esta disposición a las tripulaciones de transporte aéreo, comercio y suministros. Además, las y los costarricenses residentes que ingresen tendrán que realizar un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días, instruido por orden sanitaria que será entregado por los oficiales de migración que fueron legitimados con autoridad sanitaria a partir de la firma de este decreto. A todo el país, siguiendo las indicaciones de la alerta amarilla, se recomienda que todas las personas trabajadoras sujetas a puestos teletrabajables trabajen desde el hogar, que permanezcan desde el hogar. Y aquellas personas que tienen factores de riesgo, como los que ha indicado el Ministerio de Salud, apliquen también el distanciamiento social, es decir, que no se expongan al contacto con otras personas. Quisiera decirle a las y los costarricenses que como gobierno y como país adoptamos estas medidas para protegernos. Es un momento de que nos unamos todas y todos, de que nos cuidemos unos a otros. Que si encontramos a alguien haciendo algo que no es correcto, sea no lavándose las manos, sea estornudando mal, sea saliendo de paseo, generando conglomeraciones, señalémoslo, que no lo haga. Es para proteger a las personas, es para proteger a los más vulnerables, en este caso a las personas con factores de riesgo y a los adultos mayores. Nuestros antepasados, para proteger a Costa Rica, algunos tomaron armas y fueron a combatir a los filigusteros, otros en el pasado para protegernos, construyeron grandes instituciones que son hoy las que nos protegen, como la seguridad social, los bomberos, la Benemérita Cruz Roja, la Benemérita Fuerza Pública y demás. Hoy, lo que a nosotros se nos pide para protegernos es permanecer en las casas a la medida de lo posible, no exponernos, no generar tumulto, seguir las recomendaciones. Eso es lo que hoy se nos pide para cuidarnos y a todas y todos les pedimos acatar esas indicaciones. Es por aquellas personas que amamos. Eso es lo que estamos haciendo como país para protegernos. Tengo toda la confianza, absoluta confianza, que en esta situación, que es global, y todos sabemos que se está viviendo alrededor del planeta, saldremos bien y saldremos adelante, como Costa Rica lo ha hecho. Pero para hacerlo así, tenemos que trabajar en equipo, como un solo país, dejar de lado nuestras diferencias y unirnos, como ya lo han demostrado muchos actores en estos días, unirnos para hacer lo correcto, para cuidarnos. Eso es todo el esfuerzo que llevaremos juntas y juntos y no descansaremos como gobierno, como país, como sector público y privado, como todas las provincias juntas, para lograrlo. Mantengamos la calma, la serenidad, hagamos lo correcto, dejemos que nuestras primeras líneas de defensa hagan su trabajo, apoyémoslos. Ellos son hoy tan importantes y más importantes que nunca para cuidar a la gran familia costarricense. Y en este orden de cosas es que el gobierno ha adoptado este decreto y estas medidas para proteger al país. Así que a todas y todos, gracias por permitirme compartir este mensaje con la certeza que esta maravillosa nación va a salir una vez más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Presidente. Escucharemos al señor Ministro de Salud, don Daniel Salas. Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, estimados compañeros ministros y presidentes, ejecutivos, vicepresidentes de la República y demás que nos están viendo, escuchando. Como el presidente lo acaba de indicar, todas estas medidas lo que buscan con toda responsabilidad no es evitar la transmisión de un virus respiratorio que se transmite muy fácilmente. Hay personas que me han dicho que es que ya en su condominio o en su lugar ya tienen un caso confirmado y que entonces se tienen que irse a vivir a otro lado. No es así. Es un virus que se va a ir transmitiendo. Pero estas medidas lo que buscan es que no se transmita intensivamente en poco tiempo. Tenemos que saber cómo se va a distribuir esa transmisión y esto solamente lo logramos con medidas de este tipo que son justamente buscar esa mitigación, hacer que la curva no se incremente vertiginosamente sino que tenga un escalamiento progresivo y sobre todo volcarnos como población para proteger a los más vulnerables que ya lo hemos indicado las personas con diabetes mellitus, compresión alta, con algún tipo de cáncer o problema del sistema inmunológico, problemas del sistema respiratorio cuando son crónicos, problemas cardiovasculares también cuando son crónicos, adultos mayores. Y esto no se trata tampoco de que con estas medidas que estamos adoptando ya nos vamos a descuidar del lavado de manos. Vean que esto no significa un toque de queda. Obviamente la gente puede ir a abastecerse de las necesidades alimenticias o de otros artículos necesarios. La gente puede ir a trabajar aunque estamos haciendo el llamado obviamente a que hagan teletrabajo cuando lo puedan hacer especialmente la gente que tiene factores de riesgo. Pero entonces sigamos lo que hemos dicho. Si vamos a nivel público a un lugar público no se toquen la cara si no se han lavado las manos y lo insisto porque esta medida es claro que estamos protegiendo a la población. claro que estamos haciendo un distanciamiento social más fuerte claro que vamos a lograr aportar importantemente en que esa curva no sea vertiginosa pero siempre ocupamos el apoyo la responsabilidad y la solidaridad de todos los demás. No esto no va al aire libre no toser al aire libre ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo cúbranse o con un pañuelo desechable o con la cara interna del antebrazo con el hombro de tal forma que se haga un sello que las gotitas no salgan exponiendo a gente con vulnerabilidad. Lo del saludo sigue siendo muy importante recordemos que en nuestras manos está y eso es literal pero también figurativo en el sentido de que nuestras manos son nuestro principal medio de interacción con las cosas que nos rodean. y tenemos que no saludarnos de mano no saludarnos de beso llegar al momento en que podamos hacerlo de nuevo pero en este momento es crítico estas semanas que siguen son muy críticas en ese sentido. A la fecha tenemos 41 casos confirmados de COVID-19 en un rango de edad que va de 10 a 87 años se trata de 20 mujeres y 21 hombres de los cuales 35 son costarricenses y tenemos 6 extranjeros aunque sabemos que hay un porcentaje de los costarricenses que han tenido un nexo viajando fuera del país y hacemos el llamado siempre si no es por un asunto sumamente importante por favor no salga del país en estas fechas ahora que viene Semana Santa no salga del país yo sé que hay muchas ofertas que los precios han venido abajo no es el momento oportuno para estar aprovechando esas ofertas solamente si es un asunto de suma importancia salgan del país tenemos en total de esos 41 que se han reportado hasta el momento 17 cantones en 5 provincias que siguen siendo San José Heredia Guanacaste Alajuela y Cartago por edad tenemos 32 adultos 5 adultos mayores y 4 menores hasta el momento se han descartado 615 personas 3 personas están en unidades de cuidados intensivos y 2 personas más están hospitalizadas sin haber llegado a la necesidad de estar en una unidad de cuidados intensivos recordemos que hemos tratado de ir leyendo los momentos epidemiológicos y los riesgos asociados a la transmisión incrementada de COVID-19 e insisto el virus no vamos a detener su transmisión ocupamos que se enlentesca esa transmisión no queremos tener personas enfermas gravemente saturando los servicios de salud y llegar a ese punto en que no hay campo en la unidad de cuidados intensivos y saber que se ocupa eventualmente de esa intervención en cuidados intensivos así que seguimos llamando si bien esto es una medida muy fuerte de protección de escudo que le estamos dando a la población no podemos lograrlo si no tenemos esa respuesta de todos y todas ustedes así que esperamos siempre que seamos responsables que seamos solidarios que no tomemos esto como algo poco serio como una burla que justamente hemos visto que lamentablemente el fin de semana a pesar de que dijimos que muchos discotecas y bares que disminuyeran su aforo siguieron trabajando como si nada eso lo que me habla a mí es que tenemos que ser más responsables que tenemos que ser más solidarios que hay un grupo vulnerable que lamentablemente va a enfermar gravemente y va a haber muertes y tenemos que pensar que son costarricenses que son gente que está viviendo con nosotros que es gente querida muchas veces y no podemos ver esto como algo que solamente pasa y a mí no me va a tocar insisto no es que ha habido un cambio en los perfiles de mortalidad o letalidad a nivel mundial y la mayoría de la gente se va a recuperar pero pensemos en los que no lo van a hacer tan rápidamente o que del todo no lo van a lograr y que tenemos que dar esa oportunidad de que sean atendidos con calidad en nuestro sistema de salud que es sumamente robusto y uno de los orgullos que tenemos como costarricenses muchas gracias 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 señor ministro con ustedes el mensaje del señor ministro de seguridad pública gobernación y policía bueno muy buenas tardes a todos y todas buenas tardes señor presidente compañeros ministros básicamente es reiterar lo que informaba ahora el señor presidente y desde el ministerio de gobernación policía y seguridad pública básicamente son dos mensajes rápidos es la a la luz del decreto la aplicación de los cierres de bares discotecas y casinos ya que se inviste a la fuerza pública de una potestad sanitaria es decir la posibilidad de cerrar un local comercial que incumpla con esta medida hacerle un cierre transitorio ya a pesar de que el día de ayer lo empezamos a hacer algunas pocos locales debo decir se resistieron lo cierto es que hoy ya la medida la vamos a aplicar tal cual pero podría decir que casi que un 99% de los empresarios o las personas que se dedican a este tipo de comercio acataron ayer tranquilamente la medida y desde el punto de vista migratorio también como ya se indicó y en las fechas también ya mencionadas se permite únicamente el ingreso al país por las vías aérea marítima y terrestre de costarricenses o residentes básicamente hay otro tipo de categorías de menor relevancia porque son muy pocas personas por ejemplo diplomáticos son las únicas personas que se les va a permitir el ingreso al país y lo que procede desde el punto de vista práctico es que los oficiales de la policía de migración en los puestos de ingreso van a notificar a estas personas con una orden sanitaria también se nos da se le da a esta policía la investidura como tal de notificarles en ese mismo momento y por escrito que los siguientes 14 días deberán estar en su casa recluidos a la espera de noticias o del tema de salud que ojalá no evolucione en ninguna manera básicamente esas serían las 12 comentarios que tendríamos al respecto desde el ministerio que represento muchas gracias muchas gracias señor ministro con ustedes el mensaje de la señora ministra de educación muy buenas tardes señor presidente compañeros de gabinete invitados y señores y señoras de la prensa bien como lo anunció el señor presidente de la república se suspenden las elecciones a partir del día de mañana hasta el 4 de abril ingresamos a clases nuevamente previa valoración por supuesto el 13 de abril en esa suspensión de clases queda el servicio de comedor disponible por esto es muy importante que nuestros colegas compañeros de los centros educativos el director el personal de higiene de seguridad y comedores se van a mantener en los centros educativos salvo contraria disposición por alguna cuestión de síntomas que aparezcan en este personal y con respecto a esto se mantienen entonces los servicios de alimentación se amplía el curso lectivo hasta el 23 de diciembre esto potestad que tenemos en una situación de emergencia como la que estamos viviendo y en ese sentido también se le va a colaborar a los padres de familia y a los compañeros docentes con material virtual para poder también trabajar con sus niños en las casas y los educadores posibilidades de capacitarse también van a tener un tiempo disponible ahí y la posibilidad de hacer cursos virtuales apoyo a los padres de familia en las casas es una oportunidad también para que los padres de familia se compartan con sus hijos y fortalezcan esos lazos familiares en el núcleo familiar reducido como lo hemos indicado esas son las disposiciones que hemos dispuesto para el día de hoy así es que cualquier pregunta ahora quedamos en la mayor disposición gracias señora ministra con ustedes el señor presidente ejecutivo de la comisión nacional de emergencias muy buenas tardes señor presidente señores señor vicepresidente señora vicepresidenta compañeros y compañeras de gabinete compañeros de las instituciones de atención de emergencias como dijo señor presidente nuestra primera línea de fuego en esta batalla contra esta enfermedad entendiendo que ustedes son esa primera línea de contención pero que la responsabilidad está en cada uno y en cada una de nosotras y nosotros desde nuestras casas yo quiero emitir un primer mensaje en este sentido y es el mensaje muy simple juntos prevenimos mejor y eso hay que tenerlo claro y hay que aplicarlo y el segundo elemento en el marco del decreto ejecutivo que el señor presidente y los ministros han firmado un segundo mensaje que es el enlace de esfuerzos eso es lo que nos permite este decreto este decreto lo que nos permite es tomar una serie de medidas administrativas operativas e incluso económicas en tres fases que yo describiré en un momento no cambia la condición de alerta no cambia la condición de alerta seguimos bajo una condición de alerta amarilla y yo quiero también aquí llamar la atención en el sentido a toda la población en que hemos tomado las medidas adecuadas en el momento justo a partir de criterios epidemiológicos operativos y también garantizando como lo ha dicho el señor presidente no desconectar al país desconectar y aislar el país es crítico porque eso nos generaría una segunda emergencia y por eso hemos hablado de que estamos combatiendo dos virus el virus que se maneja desde lo biológico que se llama COVID-19 y el virus que se maneja desde lo social que se llama desinformación y falsas noticias de ahí la importancia de estar informado solamente por los medios oficiales el decreto de emergencia además de las medidas que ya cada uno de los ministros ha anunciado y que se tomarán desde las diferentes carteras e instituciones según el marco de sus competencias y así lo habilita la ley nacional de emergencia al momento de firmarse el decreto nos permite establecer tres fases para la atención de la emergencia la primera fase de respuesta está orientada en la asistencia directa para la contención y la mitigación como lo ha explicado el ministro de salud aquí tendremos que tomar todas las medidas de fortalecimiento de las acciones institucionales todas las medidas de soporte y también las medidas de asistencia cuando así se requieran para poder atender directamente a la población la segunda fase tiene que ver con la rehabilitación o habilitación de servicios es decir si la caja costarricense de seguro social tiene que tomar decisiones en la prestación de servicios por ejemplo para ampliar capacidades hospitalarias adquirir equipos para poder ampliar esas capacidades utilizar instalaciones que estén destinadas a otro fin pero que sean necesarias para habilitar como un hospital o incluso habilitar un hospital temporal que darían facultados bajo una figura que se denomina extrema urgencia y que se aplican medidas administrativas muy ágiles y la tercera fase es la que la ley define como la fase de recuperación en donde tenemos que volver al tejido social y económico a la condición que tenía previo a la ocurrencia de la emergencia y ojalá fortalecida para no enfrentar una situación similar a futuro esto es lo que nos permite el decreto de emergencia y es en lo que estamos trabajando finalizo nada más en esta fase operativa bajo el lema del enlace de esfuerzos que tenemos habilitado el centro de operaciones de emergencia y conforme avanzamos en el plan de contingencia estamos habilitando distintas mesas de trabajo ya hemos habilitado la mesa de logística esa mesa de logística va a permitir concentrar todas las necesidades y la disponibilidad de recursos para administrarlos más eficientemente hemos pedido al sistema de naciones unidas que nos facilite un consultor de amplia experiencia internacional en manejo de desastres asimismo a la cruz roja costarricense también que nos ha facilitado un oficial de logística de amplia experiencia para que lideren el proceso hemos convocado a los jefes de proveeduría de las instituciones que están acá representadas y que trabajamos en la emergencia para articular esta mesa logística y le estamos pidiendo también a la ministra de economía al ministro de enlace con el sector privado que enlacemos también una representación del sector privado para poder trabajar este proceso asimismo hemos articulado el comité asesor técnico de asistencia internacional para lo que corresponde bajo el liderazgo de la cancillería y de la comisión nacional de emergencia y estaremos habilitando en los próximos días la mesa de asistencia social asimismo con la ministra de economía la ministra de trabajo y el ministro de enlace con el sector privado y el ministro de salud estableceremos un procedimiento un protocolo de trabajo para la continuidad del negocio en los procesos productivos para eso hemos solicitado la participación de personas de altísimo nivel en materia de salud y seguridad ocupacional para que nos instruyan nos ayuden a elaborar este protocolo y a socializarlo con todo el sector productivo para evitar pérdidas mayores en el sector productivo así que ese es mi mensaje muchísimas gracias y recordemos que juntos prevenimos mejor muchísimas gracias a usted don alexander en este momento vamos a despedir al señor presidente y a los señores vicepresidentes de la república quienes se retiran para continuar con los compromisos en sus agendas muchísimas gracias a don Marvin a doña Epsi y al señor presidente de la república solicitamos a los señores ministros que nos acompañan en el escenario ubicarse en las butacas vamos a abrir el espacio para preguntas de los medios de comunicación con los señores colegas colegas ¿cómo les va? vamos a iniciar un periodo de consultas para eso están don Alex don Daniel don Michael y doña Giselle tengo una lista que es bastante amplia yo les rogaría que hiciéramos consultas por medio no por periodista entendemos que hay periodistas que cubren política y salud pero tratemos de agruparlas en consultas por medio Repretel por favor ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo controlar el tránsito de personas? lo vimos este fin de semana con el ferry repleto por ejemplo y ahora y ahora los estudiantes que van a estar en casa ¿qué pasa también con los gimnasios las áreas deportivas las piscinas y demás lugares de recreo? además ¿cómo recuperar la materia en las escuelas y colegios? ¿llevan una tarea aparte de lavarse las manos y las medidas de higiene? ¿y cómo hacerle frente en materia económica lo que significa la decisión que se anuncia hoy en fronteras y aeropuertos? gracias quizá vamos por orden ministro de salud sí con respecto a los sitios de recreo estamos dejando algunos que concentran una cantidad menor de personas que no traen personas de todo el país con un aforo disminuido en realidad estamos todos los días analizando eventualmente qué medidas se pueden ir tomando más o menos pero lo importante es decirle a las personas que por favor colaboren los administradores de los centros que permanecen abiertos como restaurantes como cines como teatros pequeños que nos ayuden con el asunto del aforo que se respete igual ya a partir de este momento habilitamos a la fuerza pública todos prácticamente todos los los alcaldes y alcaldesas se están uniendo también con los inspectores municipales para hacer la inspección y evitar al máximo posible las aglomeraciones y esto vamos a ver tomamos medidas pero sabemos que también hay responsabilidad de cada persona y de cada grupo de personas tratar de evitar conglomeraciones porque sabemos que pueden seguir habiendo eventos a nivel privado que pueden agarrar una finca y meter ahí mil personas si no nos damos cuenta pero aquí seguimos con el asunto de llamar a la responsabilidad todas las personas para que nos ayuden con esto ¿cuál es la otra pregunta que eventualmente era para sobre el impacto económico que pueden provocar estas medidas? bueno en realidad eso se ha analizado justamente a la luz de lo que el consejo económico ha terminado ahí ha estado participando doña Pilar Garrido el ministro de Hacienda el presidente del banco central todo el apoyo de la ministra de economía la ministra de turismo la ministra de comercio exterior han estado en realidad todos analizando hasta donde podemos seguir con medidas como estas y yo creo que aquí como les digo vamos a evitar que se eleve la transmisión no podemos mantener esto obviamente por demasiado tiempo pero lo justo vamos a seguir analizando hasta donde el país pueda sostenerse para evitar que la curva sea ascendente vertiginosa eso es lo que no podemos permitir pero sabemos que hay también una responsabilidad de que el país no puede caer en un abismo económico del que no pueda salir y estamos haciendo justamente las medidas que consideramos se pueden asumir tomando ese riesgo así que por el momento se mantiene esa medida y en el momento que se vence el tiempo ahí lo analizaremos a la luz del escenario epidemiológico no solamente nacional sino también mundial conociendo que es una pandemia recordemos que la pandemia es una epidemia a nivel planetario Ministra de Educación por favor Yo quisiera hacer un llamado a los y las docentes ellos siempre han dado en el ejemplo y una vez más dar el ejemplo atendiendo las medidas que ha dispuesto el gobierno de la república como funcionarios públicos responsables hago un llamado y sé que ellos han estado respondiendo y se han mantenido en los centros educativos hasta los que tuvimos abiertos al día de hoy es importante señalar nuevamente que se extiende el curso electivo hasta por 14 días más hasta el 23 de diciembre en este sentido en este sentido estamos dando la posibilidad en estos próximos días a los padres de familia y a nuestros docentes de poder tener la posibilidad de tener cursos virtuales a través también del sistema nacional de radio y televisión el SINAR está en la disposición de dar programas educativos en ciertos periodos para mayor amplitud de este tema del abordaje pedagógico y el apoyo a docentes y padres de familia está con nosotros la viceministra académica doña Melania Brenes para mayor detalle en ese sentido esas eran sus dos preguntas ¿verdad? compañero Fernando ok perfecto colegas Ercilia tiene un micrófono allá que yo les agradezco se apersonen a esa esquina para poder escuchar bien la consulta sí buenas tardes quería saber bueno ya don Daniel dejó claro que las restricciones siguen a como ya lo habían mencionado pero que pasa con los call center porque hemos recibido también diversas llamadas de gente preocupada porque en algunos de estos lugares los tienen a una distancia de menos de 50 centímetros los tienen cerca de 300 personas en un solo piso quería saber si ustedes van a tomar algún tipo de medidas en estos lugares que son privados y también con los gimnasios que un compañero preguntó pero creo que no le respondieron al respecto quería saber bueno se cierran los el curso lectivo se suspende que va a pasar con el SINAI que va a pasar también con como le pregunté ayer a la señora ministra con el bachillerato si también se suspende el bachillerato por madurez y también que pasaría si por alguna razón algún director se opone rotundamente a seguir estas recomendaciones y tratar de seguir dando clases ministra las disposiciones también cobijan a los a la red de cuido esto es SINAI y también los ECUDIS en este sentido parte perdón SIPANI e IMAS recordemos que quedan abiertos a voluntarios del padre de familia los responsables de llevarlos al servicio porque también mantienen el servicio de alimentación abierto igual con el INA el INA también se acoge a estas disposiciones en el sentido de que sus centros de capacitación sus centros de formación van a estar cerrados y han puesto ya disposiciones específicas en el caso de la formación y con respecto a madurez Sergio en ese sentido pues la disposición es generalizada se suspende porque recordemos que revisamos la matrícula como le había comentado ayer y si son grupos de hasta 200 y 300 personas en un solo centro educativo ahí vamos a reprogramar las pruebas en la brevedad posible pero no afectar a esta población que requiere de este servicio Ministro tal vez si también ampliamos nos consultan medios regionales sobre la feria del agricultor las actividades en iglesias y los gimnasios que tenían esa pregunta pendiente bueno con respecto a los call centers pues obviamente aquí hemos llamado y hace bastante que estamos llamando a la responsabilidad de todos los administradores de los diferentes lugares de trabajo para que pongan las medidas necesarias para que se cumpla en la medida de lo posible primero el perfil de teletrabajo identificar sobre todo las personas de riesgo que esas hagan teletrabajo o las demás personas que puedan hacerlo segundo efectivamente si no hay una barrera y habría que ver las condiciones de ese call center porque recordemos que también podemos manejar barreras físicas en los diferentes cubículos que justamente impiden que las gotitas de saliva se esparzan por el lugar pero yo sí en cualquier denuncia que obtengamos al respecto vamos a hacer las inspecciones necesarias y tomar las medidas que correspondan porque también aquí es insisto una responsabilidad primeramente de cada administrador de centro de trabajo tomar las medidas necesarias que ya incluso hay un lineamiento claro desde hace un mes y medio que hemos dado para los lugares de los centros de trabajo ese lineamiento no hay justificación en este momento para que me diga un administrador que es que no lo conocía porque esto lo estamos diciendo constantemente en todos los medios de comunicación día, mañana y noche verdad cada rato así que por favor en eso sí la colaboración de los centros que hagan los ajustes necesarios si es que no los tienen para que no haya hacinamiento y que en caso de que tengan menos distancia que tengan barreras físicas que se puedan poner directamente en da.c.denuncias arroba misalud.go.cr o en cualquier área rectora de salud de las 82 que tenemos en todo el país con respecto a los iglesias vamos a tener una reunión justamente con ellas para ver qué medidas vamos a tomar al respecto vamos a mantener como le digo posiblemente reuniones más reducidas pero estamos evitando reuniones de una cantidad de personas importante no estamos interrumpiendo ni estamos paralizando el país o sea la gente puede trabajar la gente puede ir a lugares reducidos con las medidas necesarias a poder también distraerse siguiendo todas las recomendaciones la gente con factores de riesgo no debería ir del todo y conste que eso es mientras pasan las semanas de mayor intensidad en la transmisión pero en ese análisis estamos todos los días y estamos haciendo los ajustes medidas administrativas tenemos ya contempladas a la luz del decreto que se emitió sobre concentraciones y han sufrido ajustes prácticamente casi que todos los días o día por medio y seguimos en ese análisis feria del agricultor es un espacio al aire libre ya hemos tenido una buena realimentación de muchas de las medidas que se han tomado en ferias del agricultor recordemos que no podemos impedir del todo la alimentación y que en realidad también cada persona es responsable especialmente los que tienen factores de riesgo los familiares y conocidos ayudémoslos para que no vayan en la medida de lo posible y si las personas tienen que ir porque no hay otra opción igual como en supermercados que tomen todas las medidas que hemos dicho es que por eso aquí hay un asunto también de responsabilidad individual de cada persona de tomar las medidas no se trata de hacer un toque de queda no se trata de poner un policía detrás de cada persona para ver si estornuda al aire libre o ver si no se lavó las manos antes de tocarse la cara aquí hay una responsabilidad individual que no podemos eludir y seguimos llamando a esa solidaridad a esa educación que nos distingue como país para que podamos responder a esas medidas sobre los censinai que también tenemos una duda Juan Luis Bermúdez presidente ejecutivo de Limas nos va a ampliar sobre cómo se está tratando este tema buenas tardes efectivamente debemos protegernos pero al mismo tiempo como lo dijo el presidente de la comisión nacional de emergencias el país no puede desconectarse entendemos de la importancia que representan las alternativas de cuido y los servicios de la red de cuido y desarrollo infantil para los padres para las madres principalmente y para los encargados de las personas menores de edad vale la pena recordar también que la red de cuido está compuesta por tres unidades ejecutoras una que está en el ministerio de salud que corresponde a los servicios de censinai otra que está en el instituto mixto de ayuda social donde están ahí incluidas las alternativas privadas los secudis los hogares comunitarios y las casas de la alegría y otra que está en el patronato nacional de la infancia donde se atiende a los niños mediante los CIDAIS hemos tomado la decisión de que los servicios se sigan brindando en todo el país a sabiendas de que esto es necesario para que las madres y los encargados de los niños puedan seguir generando los ingresos necesarios ahora bien la asistencia a estos centros no será obligatoria es decir si los padres encargados toman la decisión de que por alguna razón algún miembro de su hogar que solicitamos no sean personas con factores de riesgo o adultos o adultas mayores los abuelitos y las abuelitas pero si hay alguien que puede cuidarlos pues entonces pueden tomar esa decisión con la tranquilidad de que el beneficio no será suspendido ni revocado ¿en cuál plazo? en el plazo mismo que se han tomado las medidas del Ministerio de Educación me refiero a partir del día de mañana y hasta el 4 de abril también es importante para las alternativas que dependen de estos recursos que se dan de nuestras instituciones para ofrecer los servicios a las familias que tengan claridad de que el flujo de estos recursos continuará por este periodo independientemente de los cambios que puedan tener a partir de ahora gracias Colombia por favor Muy buenas tardes son varias preguntas agregando la de la compañera Wendy Mata la primera para el señor Ministro Michael Soto ¿cómo van a ser esos operativos especialmente nocturnos para el control en bares restaurantes casinos a propósito de restaurantes ¿cómo miden el 50% de la capacidad de ocupación? señor Ministro garantiza usted también que no se va como dice el adagio popular de vestir un santo para vestir otro la seguridad estos operativos el AMPA el acecho etcétera le cedo el espacio a la compañera Wendy Mata para que formule las preguntas ¿usted las tiene? permítame unos segunditos por favor tal vez aprovecho Ministro Soto que también nos pueda ampliar nos hacen consultas sobre cómo se van a manejar las escalas en los aeropuertos si pueden hacer escala y abordar otro avión permítame también creo que la pregunta va para el señor Ministro la restricción vehicular se va a suspender control también los trenes buses los gimnasios se prohíbe también la asistencia del público igualmente las personas que van a la sabana a hacer sus prácticas atléticas de ejercicios etcétera la compañera Wendy Mata pregunta también además las presas se disminuyen las presas por el teletrabajo el decreto justamente para cerrar los bares la línea de denuncias si a altas horas de la noche hay un bar abierto en fin ustedes conocen la situación de esta crisis emergencia que provoca todo esto Ministro Soto por favor muchas gracias don Carlos gusto saludarlo voy a empezar por el final ayer hice una coordinación con la directora ejecutiva del 911 para pedirle colaboración para que nos habilitar la posibilidad de denuncias a esa línea telefónica en caso de bares discotecas o casinos que estuvieran incumpliendo o restaurantes con el 50% entonces además de lo que mencionó el señor Ministro de Salud también tenemos la posibilidad de utilizar esa línea para que sea un canal directo con fuerza pública y fuerza pública de cualquier región del país pueda ir sin ningún problema a verlo yo creo que esto se trata más de la fuerza pública va a ser un esfuerzo importante y no solo la fuerza pública el decreto está habilitado para todas las policías del país vamos a hacer un esfuerzo importante para que esto se cumpla pero me parece que el nivel de madurez y de educación como dijo el Ministro del país tiene que demostrarse en este momento y que todo el mundo acate las disposiciones que se están dando sin necesidad de utilizar medidas coercitivas entonces nosotros esperamos ayer cuando empezamos con esto sin tener aún el decreto le decíamos a las personas por favor cierren el local y el 99% muy amablemente cerró y otros dijeron que iban a esperarse a cerrar hoy yo esperaría que esto ocurra de esta forma que sea sencillo y que efectivamente como usted lo dice don Carlos podamos seguir con el tema de seguridad ciudadana que es la razón de ser de fondo de la fuerza pública y de las policías pero bueno hoy estamos ante una situación extraordinaria y hay que tomar medidas extraordinarias y tenemos que echar mano de los recursos que tenemos y así lo estamos haciendo ¿cómo se mide el 50%? bueno hay varias formas por el metraje del local se establece cuánto puede tener una persona para poder estar o departir adecuadamente yo estoy recurriendo ante la consulta de muchos de nuestros oficiales hay toda una técnica de metraje pero la más sencilla es que los locales tienen una capacidad de aforo que por ejemplo en un bar está determinada en términos generales por la cantidad de sillas o la cantidad de mesas entonces bajo esa premisa en un restaurante por ejemplo que son los locales que van a permanecer abiertos al 50% en términos generales la cantidad de mesas o sillas tiene que estar al 50% desde el punto de vista práctico y sencillo que un oficial de policía llegue y vea esa circunstancia y en el tema de los aeropuertos lo que se estableció y lo que mencionamos es que los costarricenses van a poder ingresar al país en los residentes el tema del aeropuerto efectivamente se pueden hacer escalas tomándose las medidas de seguridad sanitarias que ustedes ya conocen abundantemente pero de momento el tema de las escalas se va a mantener eventualmente se podrían valorar ante algún tipo de circunstancia pero en el escenario de hoy se van a mantener creo que le contesté todas y también a los que nos consultaron si continuamos voz de américa por favor y se prepara telenoticias si ya se lo contestamos agrupado con otras para que el ministro de salud conteste varias cosas al mismo tiempo si muy buenas tardes hacer rápidamente una consulta al ministro salas es el tema de los vuelos que van hacia europa también se cancelan porque sabemos que muchos países de europa están cerrando su espacio aéreo por cierto periodo y también consultar en el caso de la cartera de educación si este cierre de centros educativos públicos y privados como vimos en el comunicado aglomera o cobija también a por ejemplo academias de enseñanzas de idiomas extranjeros por ejemplo inglés o incluso academias de cocina gracias si ministro salas por favor bueno como ya hemos indicado anteriormente la medida que se está tomando en los puertos de entrada es con respecto al ingreso de especialmente turismo de las zonas que ya bueno de todo el mundo en este momento no hay restricción de salidas pero si el llamado vehemente y lo reitero a que si no es por una situación de suma urgencia no salgan de todos modos en este momento las pólizas de seguros internacionales en el momento que la OMS declaró pandemia no cubren en caso de que alguien enferme por COVID-19 fuera del país y además de que ya todos sabemos que hay muchas dificultades ¿verdad? de aeropuertos que están dejando de funcionar o sea en realidad alguien que quiera salir en este momento siento que es muy muy poco prudente es arriesgarse demasiado así que esa medida como indicábamos se reitera en el asunto de los gimnasios ya lo hemos indicado estamos analizando constantemente las medidas los gimnasios los hemos mantenido abiertos tomando en cuenta que tienen que tomar una serie de medidas internas en la parte de desinfección de superficies y de disponer de todas las medidas para lavado de manos pero esto no indica que esta medida se vaya a mantener en el sentido que no vayamos a suspender también la actividad de gimnasios esto lo estamos analizando constantemente ya hemos dicho que principalmente se aplica esto para lugares de concentración de ciertas cantidades de personas y que por su dinámica y por su disposición en despacio especialmente en los centros que ya están habilitados se ha venido restringiendo su capacidad de uso también nos hacen la consulta sobre los consejos municipales y se mantienen sesionando vuelvo al punto no es paralizar al país la transmisión del virus no se va a detener en ninguna parte del mundo es un virus respiratorio que se transmite por gotitas de saliva en todo el mundo está el virus por eso yo indicaba anteriormente si en un condominio se encuentra el virus también hay riesgo de que usted vaya afuera en la vida pública alguien haya estornado de un objeto y ahí está el virus hay riesgo de que cualquier persona que usted se encuentre eventualmente vaya a tener también el virus en algún momento por el momento no hemos encontrado diseminación ampliada a nivel nacional pero va a ocurrir en algún momento en que ya va a haber más personas infectadas y que va a haber más presencia del virus en diferentes partes así que los consejos pueden mantenerse tomando todas las medidas que ya hemos indicado si alguien enfermo no vaya y eso se mantiene para todo cualquier lugar donde se tenga que hacer alguna reunión si alguien con síntomas respiratorios con fiebre con tos con dolor de garganta con que está estornudando que está tosiendo no vaya por favor no vaya y los que están encargados de esas organizaciones de esos eventos de esas reuniones no permitan que haya alguien ahí que esté con síntomas respiratorios que tengan todas las medidas para poder lavarse las manos adecuadamente o alcohol en gel si es que no hay facilidad así que tienen el baño de ahí a la vuelta de la esquina pero entonces que pongan el alcohol en gel para que puedan estarse desinfectando que no se saluden se hagan las reuniones y no se saluden de beso de abrazo o de la mano dándose la mano muy importante porque esas son las medidas no vamos a paralizar el país el mundo tiene que seguir si nos aislamos completamente y hacemos que nada ninguna actividad se puede hacer lo que hacemos es condenar al país a una bancarrota que nadie quiere y aquí es mantener ese balance el virus va a seguir avanzando en sus cadenas de transmisión en el mundo eso no se puede detener el virus no se va a lograr erradicar del mundo al menos no a corto plazo eso ya está diseminado entonces ocupamos ese equilibrio lo vuelvo a indicar aquí no se trata de paralizar todas las actividades sino mantener las mínimas que permiten justamente que el país siga funcionando en línea con lo conversado la ministra de turismo María María Revelo desea girar un mensaje para su sector Buenas, buenas tardes definitivamente hoy es un día complejo para el sector turismo lo sabemos se han tomado todas las acciones con el equilibrio que habla el doctor Salas y yo quiero hacer aquí un llamado muy vehemente al sector turismo sabemos que va a haber una afectación económica sumamente fuerte y esas medidas en este momento son las medidas que se estarán tomando esta semana para poder paliar de alguna forma la situación que van a enfrentar muchos empresarios turísticos pequeños medianos y grandes en cuanto a las medidas del aeropuerto tomamos decisiones diferentes a las que tomaron otros países aquí no se ha suspendido ningún vuelo aquí lo que se ha suspendido es la entrada de turistas por 26 días del próximo miércoles en la noche al domingo de Semana Santa la entrada de turistas no se va a permitir en el país por esos 26 días los turistas que están en el país podrán salir de Costa Rica de forma ordenada por supuesto sabemos que las líneas aéreas van a bajar de forma importante ya la cantidad de vuelos que tienen en Costa Rica y también los costarricenses van a tener la oportunidad de regresar a su país de forma ordenada aquí no les hemos pedido a ninguna línea aérea que cancele vuelos es la llegada como les indico de turistas durante esos 26 días que estamos incluyendo en este decreto y al mismo tiempo haciendo todas las acciones paliativas con la caja con el ministerio de hacienda por supuesto de la mano con todas las fuerzas vivas de este país con la asamblea legislativa para poder ayudarle al sector a paliar esta situación tan difícil muchas gracias telenoticias por favor la consulta también para dentro de unos minutos a la ministra de educación nos consultan qué pasa si un costarricense regresara el 12 de abril tiene que someterse a la cuarentena todos los costarricenses y los residentes en el país tienen que someterse a una cuarentena de 14 días eso es lo que dice el decreto y eso es también la medida sanitaria se les va a entregar en el aeropuerto y en los puertos porque esto no es solamente en los aeropuertos esto también aplica para los puertos para las entradas terrestres y para las entradas marítimas también y están obligados se les va a entregar ahí el el la orden perdón sí la orden sanitaria para poder que ellos sepan que cuando entran al país tienen que cumplir con esa orden sanitaria en su casa de habitación gracias y rápidamente para la ministra nada más de educación qué va a pasar con las pruebas faro van a tener algún problema o se mantienen para las fechas establecidas al menos iniciando en mayo ministra también si podemos ampliar nos preguntan sobre universidades privadas si esto aplica para ellos y que reafirmemos el mensaje que los comedores escolares permanecen abiertos y operando bueno nuevamente los servicios de alimentación permanecerán abiertos en todos los centros educativos públicos y eso es importante por eso se queda el personal en el centro educativo como el director del centro educativo en el servicio de limpieza y el servicio de vigilancia y las señoras y señores de los comedores escolares con respecto había hecho una pregunta creo la voz de América con respecto a las institutos privados aquí nos cobija las disposiciones que ha dicho el ministro de salud con respecto al aforo el 50% ahora eso es importante yo creo que esto es un tema de prudencia y sensatez de toda la población no se trata de que nosotros andemos viendo a ver quién hace bien o quién hace las cosas mal se trata de poner todo de nuestra parte para aplicar las normas las normas es para protegernos a toda la ciudadanía en ese sentido también hacer un llamado al sector educativo en general público y privado para atender estas disposiciones igual con las universidades públicas y privadas las públicas ya han tomado sus decisiones en este sentido y con respecto a las instituciones de educación superior privada pues ellos también están representados en la mesa sectorial donde hemos también conversado estos temas y de nuevo llamarlos a la sensatez las disposiciones que y ya muchos en eso y agradecerles el apoyo porque están dando mucho las clases de forma virtual ellos conocen su centro educativo y tomarán las disposiciones que el gobierno ha dispuesto en ese sentido para cuidarnos todas y todos entonces si había otra pregunta don ah perdón si gracias estamos en un proceso de revisión del calendario escolar ya lo extendimos hasta el 23 de diciembre hay que hacer una reorganización de ese calendario escolar hoy en la noche yo tendré el consejo superior de educación en sesión de manera virtual donde vamos a conversar de todas estas disposiciones ya el consejo superior de educación había habilitado en su momento a la ministra en este caso para tomar esas decisiones en favor de los estudiantes pero son disposiciones que vendríamos tomando conforme todos estos cambios pero lo importante es que se amplíe el calendario escolar y eso nos da margen a nosotros para hacer una nueva reorganización cerro y por favor buenas tardes tengo varias consultas al ministro especialmente de salud don Daniel todavía el nexo epidemiológico sigue siendo elemento fundamental para que una persona con síntomas respiratorios acuda a un centro de salud en busca de una prueba de COVID se lo pregunto precisamente por la cantidad de casos que van a aumento entonces no sé si todavía esa sigue siendo la clave quiero saber si se ha pedido o se ha hecho algún pedido extraordinario de reactivos en el inciensa a propósito de las pruebas que ya se han tramitado si hay suficientes o será necesario hacer una solicitud adicional en el caso de las piscinas específicamente tal vez a veces somos muy específicos precisamente para poder llevar esa especificidad a la gente en el caso de las piscinas comunes balnearios y este tipo de piscinas como la de la de San José está restringido el acceso no es recomendable y a propósito de actividades deportivas quisiera saber si se ha tomado alguna otra medida con el campeonato nacional de fútbol masculino y femenino y qué recomendación se le da a ciclistas o a atletas que usualmente van a caber a los domingos los sábados si se recomienda o no si a eso le podemos sumar también el reafirmar el mensaje de por favor cancelar viajes en semana santa que nos lo están pidiendo los medios bueno con respecto al nexo epidemiológico no hemos evidenciado que existe transmisión comunitaria transmisión de persona a persona sostenida sabemos que es una enfermedad que se puede comportar de manera silente que hay personas que pueden ser asintomáticas que si puede haber eventualmente transmisión sin que eso se haya identificado y es una posibilidad sin embargo a todos los casos que hemos identificado desde el 6 de marzo les hemos dado trazabilidad y todos se encuentran en aislamiento y con todas las medidas de seguimiento de contactos necesarias queda en este momento todavía el nexo epidemiológico aplica de que tiene que haberse estado en contacto con en los últimos 14 días con una persona positiva por COVID-19 o bien haber estado en un país en los últimos 14 días en donde hay transmisión pero también se deja dentro de los últimos lineamientos que se han emitido a criterio de que si el cuadro es un cuadro grave y eventualmente existe algún criterio médico que indique que debería ser la prueba se deja esa a discreción del médico tratante entonces en realidad si se abre esa posibilidad dependiendo del cuadro las características que se puedan estar evaluando para que no necesariamente tenga que cumplirse en todos los casos el nexo epidemiológico en el caso de los reactivos ya lo hemos indicado que si van a haber reactivos en este momento contamos con suficientes reactivos para las siguientes semanas y la OPS OMS ha dicho que va a estar supliendo a los países que somos miembros del sistema de Naciones Unidas para que contemos con suficientes reactivos igualmente ya la caja costorescense de seguro social ha hecho lo necesario también para contar con la prueba en hospitales nacionales y posiblemente vamos a tener capacidad en las siguientes semanas de tenerlo posiblemente en otros recintos eso lo estamos analizando todos los días y viendo las posibilidades porque sabemos también que pues hay una demanda importante a nivel de reactivos lo bueno es que nosotros ya tenemos ese enlace directo con OMS para el caso de incienza en el caso de los campeonatos ya lo hemos indicado se pueden hacer a puerta cerrada ya queda casi que en una decisión propia de los mismos organizadores o en la entes que están a cargo de los campeonatos si ellos mismos quieren suspenderlo pues en realidad es una medida que respaldamos pero si se puede hacer a puerta cerrada con una disminución importante de las personas que están ahí y guardando todas las medidas en realidad no hay ninguna indicación clara o más bien expedita de que se tenga que suspender si en caso de una FUT han estado en contacto con el ministro de deporte con Hernán Solano y han estado dialogando al respecto como le digo si ellos deciden suspenderlos es una medida que respaldamos pero no hay una indicación porque ya hemos dicho que se pueden seguir todas las medidas necesarias a puerta cerrada disminuyendo la participación de las personas que están dentro del momento de actividad y que especialmente las personas con factores de riesgo pues en la medida lo posible que no que no participen también el fin de semana las actividades que se realizan pues igual por ejemplo ya maratones pues no se pueden realizar obviamente son de unos compañeros ciclistas que se reúnen para ir a hacer mientras no sean un montón tampoco mientras sean unos 10 pueden hacerlo como le digo aquí tampoco se trata de interrumpir la vida en sus más elementales expresiones es tratar de restringir al máximo las concentraciones igual vuelvo a insistir hay un asunto de responsabilidad de cada persona si usted me dice que van a ir 6 ciclistas a hacer ahí actividad pero uno va tosiendo y estornudando volvemos al punto aquí hay una responsabilidad y cuota personal de cada persona hay un promedio para la cantidad de ciclistas o atletas simplemente por estas carreras que se hacen en las comunidades y que especialmente no hay una restricción si somos 50 si somos 100 ya no deberíamos no hay ningún problema si nadie va con síntomas de estratos yo siento que menos de 100 se puede manejar siempre y cuando tengan todas las medidas necesarias pero eso ya también va como le digo en cada persona en ese momento si es una persona con factores de riesgo lo más recomendable es que no esté participando en ese tipo de actividades Sí, con respecto a las piscinas hay un grupo que está analizando lo de los eventos y diferentes participaciones y estamos en este momento en la tarde reunidos para ver qué vamos a hacer con piscinas hay piscinas igual de todo tipo hay unas que son más grandes que aglomeran más personas y otras que tienen una capacidad mucho menor entonces también eso lo estamos analizando y lo estaremos comunicando en las siguientes horas Canal 13 Sí, gracias Buenas tardes con respecto al hospital de Alajuela me gustaría conocer por parte de la caja qué medidas se tuvieron luego de la valoración recordemos que se había anunciado que el lunes se revaloraba este centro hospitalario debido a la cantidad de casos y vemos que los casos pues continúan aumentando en esta provincia también don Daniel decía que para cultos misas y demás se iban a reunir me gustaría saber cuándo es esa reunión incluso ya andan informaciones de que se están cancelando actividades de semana santa en lo que es la iglesia católica tal vez aclarar esta información y nada más un detalle con respecto a los ingresos por tierra si aplican las mismas medidas que para aeropuertos marítimos como ya se mencionaba gracias nos va a aclarar todo lo correspondiente a la caja y efectivamente si el decreto aplica para todo tipo de ingresos terrestres marítimos y aéreos bueno buenas tardes a todos primero contarles que nosotros desde la tercera semana de enero estamos trabajando en esta estrategia la estrategia es una estrategia planificada ya estamos en la fase exponencial y eso es algo muy importante porque ya estamos tomando decisiones diferentes entre estas informarles que el día de ayer decidimos iniciar la creación de un centro donde se van a tratar todos los pacientes COVID positivos que tengan casos moderados o severos esta es una metodología muy similar a la que empleó China para resolver este problema en el país asiático de hecho ya seleccionamos un centro que se está implementando y probablemente va a estar listo de aquí al viernes por ahora nos vamos a reservar eso porque necesitamos trabajar en todo lo que tiene que ver con logística implementación pero ya el centro está siendo habilitado por parte de la gerencia de logística la gerencia de infraestructura la gerencia financiera y va a ser liderado por el doctor Marco Vargas que es un médico cirujano experto en desastres graduado en Israel él va a liderar este centro en conjunto con todo el personal institucional aquí esto hay que agradecer profundamente a la doctora Olga Arguedas que junto con su equipo de trabajo de infectología y junto con el equipo de trabajo de muchos emergenciólogos y de la CACEM que es nuestra comisión de emergenciólogos estamos definiendo una estrategia que va a marcar la diferencia en cuanto al manejo de este tipo de pacientes más adelante en el transcurso de la semana les vamos a contar específicamente todo este tipo de estrategia como parte de esto también informarles que la Caja Costarricense de Seguro Social a través de su junta directiva autorizó la contratación de personal médico personal de enfermería personal de redes personal de farmacia personal de microbiología que sea necesario entonces a todas las personas que estén dispuestas a trabajar en el sector salud y que cumplan con criterios para lo mismo los invitamos a acercarse a las oficinas de recursos humanos para dejar su currículum y poder ser parte del registro elegibles de la institución así planificamos que la escasez de personal que se podría presentar va a ser paliada y esto viene como parte de las medidas que estamos tomando la idea de hacer un centro único para el manejo de este tipo de pacientes está relacionada profundamente con lo que tiene que ver con el uso óptimo de los recursos actualmente nosotros tenemos que entender que los recursos que hay en el país son los que tenemos es eso y además necesitamos fabricar probablemente más y en algún momento a través del resto de instituciones es que nos vamos a abastecer pero con lo que tenemos según el tiempo que dure esta emergencia podría ser que no sea suficiente entonces para hacer un uso óptimo de los recursos es que vamos a hacer este centro y el doctor Vargas que hay que recalcar que él se ofreció voluntariamente para manejar este centro se va a encargar de seleccionar el mejor personal el personal más capacitado el personal que tenga menores factores de riesgo para coordinarlo para dirigirlo y para sacarnos adelante además al mismo tiempo vamos a satisfacer las demandas de los asegurados en las otras áreas del país por eso informarles que por el momento las consultas externas en los hospitales regionales y nacionales se van a mantener en cuanto al hospital de Alajuela y se van a mantener por una razón muy importante nosotros tenemos que dar los tratamientos a los pacientes crónicos si los pacientes crónicos se nos descompensan van a ser más propensos a padecer el COVID-19 entonces tenemos que asegurarnos que estos pacientes tengan el tratamiento mientras establecemos una medida alterna para darle estos tratamientos a los pacientes desde la casa lo cual ya estamos trabajando con Correos de Costa Rica esto es parte de las estrategias interinstitucionales que estamos tomando aquí lo importante es que esta es una situación grave es una situación delicada pero estamos tomando medidas con respecto al hospital de Alajuela estamos analizando la apertura de algunos servicios que no se vieron afectados y eso lo estaremos informando posteriormente en el transcurso de la tarde o mañana en la mañana esto es algo muy dinámico que avanza todos los días y aquí lo importante es que yo quiero agradecer a todo el personal de la institución que se ha puesto la camiseta y hacerle un llamado también a la población en general en la caja estamos dispuestos a ponerle el pecho a las balas y salir adelante pero para eso ocupamos que toda la población haga caso a las medidas que dice el señor Ministro de Salud porque si no no vamos a salir adelante tenemos que hacer que la curva se aplane muchísimas gracias y estamos a las órdenes Ministro Saras lo correspondiente a actividad de Semana Santa e Iglesias con respecto a las actividades de Semana Santa la misma Iglesia hoy sacó un comunicado donde ellos están haciendo un llamado para justamente disminuir las actividades y yo en la reunión que voy a tener con ellos porque estamos considerando que las concentraciones de ese tipo pues no es conveniente mantenerlas entonces vamos a tener la reunión con ellos vamos a dialogarlo y lo estaremos comunicando oportunamente el observador por favor gracias buenas tardes tres preguntas más puntuales la primera los casos nuevos que perfil tienen están relacionados con el caso de la abuela con quienes volvieron de Miami etcétera la segunda sobre el uso de las mascarillas sobre todo a nivel internacional siguen apareciendo las imágenes con la gente usando este instrumento es verdaderamente ok vamos a ver otra vez el perfil de los casos nuevos están relacionados con el caso de la abuela etcétera la segunda el uso de las mascarillas sobre todo a nivel internacional siguen apareciendo las imágenes con la gente usando este instrumento es verdaderamente útil que cuidados hay que tener y si sirve y finalmente con la restricción de ingresos al país que pasa con el caso de exportaciones e importaciones dado que muchas dependen de transportistas centroamericanos que estén moviendo mercancía muchas gracias con respecto a las intercambios comerciales en el país eso no se han interrumpidos en realidad como lo indicaba anteriormente aquí se trata de sopesar y jamás poner al país en una situación demasiado crítica y en eso si los intercambios comerciales se pueden seguir generando con respecto a los casos nuevos corresponde con casos que todos están relacionados con casos que ya se han identificado previamente hay cuatro casos más que se han detectado de Alajuela justamente relacionados con los casos que se han generado en Alajuela pero todos tienen su trazabilidad y la otra era me decía si las mascarillas la indicación no ha cambiado en ningún momento porque es una indicación que ya es prevalente técnicamente o sea no es que de repente vamos a descubrir que la mascarilla cambió su uso técnico no deben usar mascarillas ya lo hemos indicado las personas que no tengan síntomas que no estén enfermas y solamente también se recomienda para los que están cuidando personal de salud que está cuidando o que tenga ya que hacer alguna toma de muestra pues obviamente usarían no solamente la mascarilla sino un filtro respiratorio pero para la población no confiere una seguridad yo le hemos indicado que eso se debe al tipo de material que es no hay un cierre anatómico hermético alrededor del cuerpo mas bien lo que puede hacer es una falsa sensación de protección en el sentido que mucha gente por estarse la acomodando se olvidó lavar las manos y hasta puede haber tocado una superficie contaminada con el virus y mas bien se infecta esa persona entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque yo sé que mucha gente las ha estado usando están agotadas en muchos lugares pero en realidad no confiere una protección importante eso es muy importante mientras se prepara ameliarrueda.com ministro Soto tal vez podemos ahondar en las restricciones marítimo terrestre y demás nos preguntan por el tema de cruceros nos preguntan sobre la seguridad en fronteras terrestres y la semana santa y la relación que tenemos con Nicaragua en esa época específica bueno bueno para reiterar efectivamente el tema tal como se mencionó en el aeropuerto se aplica para el ingreso fronterizo igual marítimo solo se permite el ingreso de costarricenses y o residentes en el país para las demás categorías ya lo dijo bien la ministra de turismo en el caso principalmente de turistas va a darse la restricción de los 26 días entonces las reglas ahí están claras en ese sentido ¿cuál era el otro Ilse? bueno cruceros es exactamente lo mismo estamos hablando de turismo entonces las medidas aplican a la misma semana santa ya también se indicó la restricción incluso cobija la semana santa hasta el domingo santo en el tema fronterizo con Nicaragua igual con Panamá las restricciones son las mismas puede haber flujo de mercadería por un tema económico hay que ser muy claro eso van a seguir fluyendo los materiales es decir que si llega un contenedor para hacer más gráfico un contenedor que va a salir por la frontera hacia Nicaragua sale o entra se permite sin ningún problema ahí ya serían más bien los flujos de personas es decir personas individualmente en vehículos que no sean costarricenses ni residentes y si son buses va en la misma línea entonces solo se permitiría el ingreso si son costarricenses o residentes si salen de esta línea específicamente en el caso de turismo no se les permitiría el ingreso y a los que son nacionales o residentes van a la cuarentena los 14 días que ya se dijo gracias ministro para el ministro Salas la OMS ha recomendado someterse a exámenes para saber el tema del coronavirus queremos saber si el país hace un test acá sospechoso y si también tiene capacidad para hacerlo además cuántos test tenemos disponibles muchas gracias hasta el momento de acuerdo al perfil epidemiológico que estamos viviendo la prueba se hace a todo a toda persona que reúna las condiciones para considerarse sospechoso hace poco la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud nos donó 2.700 reacciones y en realidad todavía como le indicaba anteriormente quedan para varias semanas ellos ya nos indicaron que van a seguir proveyendo a los países para que puedan surtir las necesidades de diagnóstico pero es importante acotar si en el momento que ya existe una transmisión amplificada a nivel comunitario llega un momento en que se hace el manejo de los pacientes o de las personas confirmadas a través de nexo epidemiológico eso es cuando ya hay una transmisión muy importante y eso responderá al momento epidemiológico que estamos viviendo por el momento todavía sigue siendo el diagnóstico de toda persona sospechosa se manda a análisis laboratorial en primera instancia me piden que María Amalia y don Román se puedan retirar para la reunión que tienen en segunda instancia me piden precisar de la caja que ya se encuentra disponible en la página web el sitio donde pueden ingresar su currículo y seguimos con Nación voto todo buenas tardes tengo una consulta para la señora ministra de educación otra para la señora de turismo que ya se fue creo ¿verdad? bueno una para don Alex y varias para el señor ministro de salud para la señora ministra de educación ¿cuáles son las directrices para los docentes para cumplir en sus casas? obviamente esto no son vacaciones qué tienen que hacer y cómo se van a comunicar con sus estudiantes para don Alex ¿qué significa para el común de la gente este estado de emergencia? usted hablaba de un asunto más administrativo de coordinación interna pero para el común de la gente para el señor ministro de salud varias ¿qué pasó de ayer a hoy para estas nuevas medidas? además de que hay seis casos nuevos sobre el ingreso ¿se puede considerar esto ya un cierre parcial de fronteras? ustedes habían sido muy precavidos a la hora de hablar de cierres totales ¿qué impacto se espera con esto desde el punto de vista de la salud pública? los clusters ayer se hablaba de siete ¿con estos seis casos nuevos se mantienen o se incrementan? y para la caja se me olvidaba don Mario ustedes hablaban de una convocatoria personal de salud ¿hasta cuántos están ustedes en esta primera ola en capacidad de contratar? gracias se retira la ministra de economía quien debe seguir con su agenda con respecto a qué pasó de ayer a hoy tenemos seis casos más usted me dirá no es una cantidad tan importante pero el asunto es que siguen surgiendo casos y que hemos hecho un análisis epidemiológico también de los momentos que han sufrido los otros países que han tenido justamente situaciones difíciles y que ese surgimiento constante de casos nos indica que el riesgo que existe en realidad de que haya un crecimiento exponencial tenemos que en este momento sumirlo y por eso es mejor tener desde este momento y no esperar una semana más para tomar las medias que estamos tomando es por eso básicamente con respecto al cierre parcial de fronteras como usted bien lo indica ya de todos modos hay una autorregulación y suspensión de viajes a nivel internacional igual en este momento la suspensión del ingreso a nivel de turismo lo que nos permite también es especialmente sabemos que hay países que tienen una transmisión activa importante y que tienen una Costa Rica como destino de una forma muy importante también entonces eso nos permite también disminuir ese riesgo en esos países que hay una transmisión muy importante ya sabemos como España como Italia como Francia pero por ejemplo incluso el mismo Estados Unidos que ha venido incrementando la cantidad de casos y que incluso sabemos también que tienen una transmisión en algunos estados que no se ha logrado del todo describir o identificar oportunamente entonces en realidad vamos a sumar esta medida sumada a las medidas de disminución en el distanciamiento social y disminución de las concentraciones de personas para tratar de hacer que esa curva todo suma en este momento y que ocupamos que esa curva sea lo más desacelerada posible que la curva va a existir si va a existir y con respecto a los clusters que usted preguntaba que teníamos ayer siete en este momento se mantienen los siete siempre en relación dentro de los que hemos tenido sin embargo igual en este momento están el equipo epidemiológico haciendo el análisis identificando todos los nexos ya sabemos que todos tienen un nexo importante pero recuerde que la investigación epidemiológica puede arrojar datos y estamos en este momento completándola porque todos los días suben casos nuevos y todos los días se requiere de ese análisis mientras contesta don Alex sobre los detalles del decreto y las otras consultas realizadas por Ángela se prepara la teja por favor don Alex también si nos podemos referir nos preguntan sobre las preocupaciones de abastecimiento y llamar a la calma en ese aspecto bueno vamos a vamos a comenzar en relación con lo que Ángela plantea a llamar a la calma porque como dije antes mantenemos la condición de alerta amarilla esa condición de alerta amarilla nos pone a trabajar en una fase de mitigación como ya lo han explicado anteriormente tanto el doctor Salas como el doctor Ruiz y el doctor Macaya no queremos que tengamos un incremento súbito para llamarlo en términos muy comunes de la curva de casos que están apareciendo por eso se están tomando todas las medidas de mitigación y entramos en otras medidas que son las de la ampliación de los servicios que ya explicó el doctor Ruiz para poder derivar a un sitio especial yo aquí quiero hacer mención y seguramente el doctor lo va a mencionar también pero yo quiero recalcarlo que por favor tanto la población también como ustedes amigos de los medios de comunicación nos permitan desarrollar cada una de las medidas y mencionarlas en el momento justo para que no se nos afecte el desarrollo del plan de contingencia que hemos establecido y que vamos desarrollando por diferentes fases según lo que requerimos en cada momento el decreto de emergencia Ángela como tal como lo expliqué significa poder tomar una serie de medidas extraordinarias a partir de la necesidad que tenemos de preparar todavía mejor de lo que hemos venido trabajando poder intercambiar recursos optimizar los recursos institucionales y también poder utilizar toda la capacidad instalada que tenemos para evitar esa propagación mayor pero también para tomar medidas que nos permitan enfrentar mucho mejor y más eficientemente las consecuencias que podríamos tener en adelante yo creo que el ministro Salas ha sido enfático en explicar qué significa la fase pandemia qué significa el riesgo al que estamos expuestos prácticamente toda la población de todo el país y por eso se toman medidas graduales conforme van siendo requeridas de acuerdo al momento epidemiológico que se está viviendo nos toca ir trabajando prácticamente dos meses antes nosotros en este momento estamos pensando en lo que podríamos estar trabajando en dos meses en el escenario más complicado porque en el mejor escenario están trabajando los muchachos de la primera línea en el día a día haciendo esa contención haciendo esa mitigación están trabajando el equipo de comunicación poniendo mensajes generando contenido de comunicación están trabajando nuestros artistas también está trabajando cultura poniendo ese mensaje transmitiendo lo están trabajando ustedes los medios de comunicación transmitiendo la información ahora nos toca trabajar a todos desde nuestras casas en esa primera fase en ese momento del hoy de mañana del cortísimo plazo nosotros estamos viendo a dos meses plazo y ahí toco el tema de la cadena de distribución ya el CNP está trabajando todos los temas necesarios para garantizar que cuando tengamos que tener personas en aislamiento en sus casas en las comunidades por medio de los comités de emergencia que están activos también desde que esta fase inició podamos garantizar esa distribución de la misma forma que lo hacemos durante una situación de emergencia convencional como las inundaciones ya los comités de emergencia están preparados el decreto de emergencia nos permite por ejemplo pedir los recursos de otras instituciones y ponerlos a trabajar coordinadamente en los diferentes comités municipales y regionales de emergencia entonces eso es lo que estamos haciendo y también el decreto nos permite en caso que también el equipo de la caja que no solamente está trabajando en el hoy sino que también hay un equipo de estrategas y de especialistas pensando en cómo montar ese hospital que va a estar trabajando según lo que nos dice don Mario posiblemente en una semana en cómo poder ampliar las capacidades en otros servicios que se requiere ahí estamos también viendo un horizonte de mediano plazo eso implica que tengamos que juntar todos los recursos de las instituciones que tengamos que hacer eventualmente compras que no pueden irse por el procedimiento ordinario y para eso el mecanismo del decreto de emergencia nos permite habilitar vía Comisión Nacional de Emergencia esos mecanismos también nos permite obtener recursos de la asistencia internacional por ejemplo ya activamos hoy la solicitud de recursos por un millón de dólares al BESIE que son recursos de emergencia estamos coordinando con embajadas con organismos multilaterales también para buscar esa asistencia que puede ser económica pero también puede ser asistencia técnica que se está gestionando esas son prácticamente las facilidades que nos permite el decreto en lo cotidiano para toda la población el decreto no cambia lo que ya hemos dicho recordemos que mediante ese decreto se giran una serie de directrices que ya se han venido girando el tema del aforo el tema de mantenerse en la casa el tema de no asistir a sitios que estén altamente saturados el tema de la cancelación de las concentraciones masivas se va ejecutando y se va facilitando a partir de ese decreto nos permite también optimizar los recursos como lo que explicó don Michael eso básicamente pero en términos de la población recordemos que lo que nos corresponde es tomar todas las medidas de prevención y las medidas de higiene que se nos han instruido vamos con la pregunta de Delfino.com perdón sí perdón doña Ángela hemos ampliado el curso lectivo hasta por 14 días más cerramos el 23 de diciembre el corte del curso lectivo estaba para el 9 de diciembre ahora es para el 23 de diciembre y en este sentido la misma visión integral que tiene el Ministerio de Educación Pública estamos poniendo a disposición de padres de familia y de educadores las plataformas virtuales el SINART y otros medios para poder apoyar en el sentido de recursos no solo pedagógicos y también didácticos en ese sentido doña Melania la viceministra académica puede ampliar buenas tardes efectivamente como dice doña Giselle hemos estado generando un plan de intervención educativa que involucra en primera instancia el trabajo específico con nuestros docentes uno de los elementos que ya desde la semana pasada habíamos dado de manera de orientación para ellos es trabajar guías de trabajo autónomo esto quiere decir que son guías didácticas para niños de preescolar primaria y secundaria sobre todo para el reforzamiento de habilidades y objetivos por aprender según los programas de estudio que ya han sido abordados por ellos durante los meses de febrero y marzo entonces las guías de trabajo autónomo tienen ese énfasis ¿verdad? de reforzamiento de los objetivos de aprendizaje y las habilidades para eso vamos a habilitar unos machotes de trabajo para estas guías que estarán disponibles a través de la caja de herramientas para docentes que ya muchos educadores conocen y en general toda la población esto va a estar acompañado además de un aula virtual abierta con ideas y recursos didácticos que acompañarán a los docentes en la formulación y el desarrollo de estos materiales didácticos para los estudiantes muy importante me gustaría posicionar que estaríamos trabajando a través del liderazgo de la dirección de recursos tecnológicos en educación del ministerio de educación pública un plan virtual de fomento a la lectura es un momento muy propicio para trabajar con los hogares el fomento a la lectura y espacio de tiempo para leer en familia con los papás y estamos trabajando con diferentes convenios que tenemos fundaciones como los amigos para el aprendizaje el sistema nacional de bibliotecas un plan que involucre a la familia también en una actividad que puede ser de muchísimo provecho de muchísimo rédito para el trabajo que se hace en este periodo adicionalmente los docentes tendrán a disposición una oferta virtual de aprendizaje enfocada en transformación curricular alguna de estas ofertas será convocada eso quiere decir que los docentes recibirán un correo electrónico donde se les insta a participar de manera convocada y tienen que dedicar el periodo del tiempo a estos cursos virtuales para la actualización entonces queremos aprovechar este periodo también para que puedan realizar estos cursos algunos también serán por invitación y algunos serán ofertas abiertas también de profundización estamos en la formulación de estas estrategias con diferentes cooperantes y entidades otros ministerios también que colaboran con nosotros pero tenemos todo un plan que podemos profundizar en algún momento si algún medio está interesado Viceministra tal vez aprovecho que usted está ahí porque nos consultan si los docentes igual tienen que ir al centro educativo en medio de esta situación si los docentes tienen que apersonarse en el caso de los docentes no las directrices emitidas hemos estado hablando de la dirección del centro educativo comedores seguridad y me falta una y limpieza efectivamente entonces repito comedores seguridad limpieza y dirección del centro educativo son los que tienen que asistir a los diferentes centros Delfino por favor gracias creo que son en su mayoría para don Daniel y tal vez una para el doctor Ruiz ahora mencionaban que se está creando este centro bueno para atender los casos que se puedan complicar de COVID-19 pero entonces quería saber si tenemos algún dato concreto hoy sobre capacidad máxima de atención camas disponibles ventiladores en centros médicos públicos y privados o donde donde perdón podemos conseguir esa información nos han escrito familiares de personas que afirman haber sido diagnosticadas positivas por COVID-19 quejándose de que viven en un núcleo familiar y que a ese núcleo familiar en su conjunto no se le ha hecho tal vez una prueba para diagnosticarlo entonces quería preguntarle a don Daniel si usted puede explicarnos cuál es el protocolo que se aplica en casos de casos confirmados que viven en núcleos familiares de numerosos por así decirlo si automáticamente se consideran sospechosos si se les solicita que se mantengan en cuarentena qué es lo que ocurre lo anterior también me da pie para preguntar si tienen datos sobre la efectividad de la prueba de diagnóstico en personas que están asintomáticas bueno ya la pregunta sobre el inventario de las pruebas se lo respondieron a la colega hoy el director de la OMS dijo que las personas infectadas pueden infectar a otros después de dos semanas después de tener la presentación de síntomas entonces quería saber si en el momento en el que nosotros en Costa Rica tengamos casos recuperados si también se les van a girar órdenes sanitarias a esas personas para que se mantengan en aislamiento durante los 14 días o qué va a ocurrir y finalmente ministro si considera que a raíz de esta emergencia ante el incumplimiento de las órdenes que se han dado las recomendaciones que se han dado si consideran que será necesario endurecer las sanciones por incumplimiento de órdenes sanitarias o recomendaciones que haga el ministerio de salud en el marco de epidemias o pandemias por ejemplo en el caso de Europa que se imponen multas a las personas de 600 a 1000 dólares ah y al ministro de seguridad por último qué va a ocurrir con una persona que sea en el momento en el que entre el cierre de fronteras que se anunció qué va a ocurrir con las personas que sean sorprendidas ingresando irregularmente al territorio nacional con respecto a la cantidad de camas que hay en estos momentos la caja costalicense de seguro social tiene 5.400 camas disponibles de esas 5.400 el 60% está ocupado por pacientes que ingresaron por emergencias es decir pacientes que no se pueden egresar del otro 40% aproximadamente el 10% son camas de pediatría y el 30% restante serían las camas que tendríamos disponible para la atención de pacientes en el centro que se está realizando posteriormente nosotros en la caja costalicense y en conjunto con el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias vamos a realizar una conferencia donde les vamos a explicar claramente cuál es la estrategia en qué consiste qué se tiene por qué lo estamos haciendo de esta forma cómo es que vamos a realizar un uso eficiente de todos los recursos y cómo es que vamos a salir adelante de esta crisis claro en conjunto también con todo el personal bomberos Cruz Roja Fuerza Pública que nos va a ayudar en la elaboración de este proyecto vamos a contratar el personal que sea necesario no hay número nosotros en la caja tenemos destinados para esta emergencia 65 mil millones de colones el recurso humano es lo principal en todo momento en el mundo de ayer y en el mundo de hoy el recurso humano es lo más importante y por eso vamos a fortalecerlo en lo que sea necesario ¿Pero eso son los puestos? ¿Perdón? ¿Los puestos? Puestos de salud desde personal administrativo todos para que un hospital funcione y para que un sistema de salud funcione todos los perfiles son importantes desde el perfil de seguridad ventanillas redes cajeros todo en el hospital hay de todos los perfiles y principalmente también perfil de personal sanitario directo enfermeras camilleros auxiliares de enfermería médicos generales perdón ¿Se pueden mandar por internet? Sí, de hecho ya habilitamos la página web de la Caja Costalicense del Segundo Social donde pueden poner en línea su currículum aquí se trata de que esto lo vamos a resolver entre todos es la única forma como dijo don Alex señor ministro así lo acordó la junta directiva ¿Por qué en este momento es un pensionado que usted conchotón y quiera aplicar? Claro claro que sí en algún momento de hecho ya Italia está haciendo eso aplica a los pensionados aplica claro que sí cualquier recurso humano es bienvenido Vamos cerrando ministro Salas por favor todos tienen que atender una reunión a las 2.30 ya viene la pregunta suya Con respecto al núcleo familiar ya está definido que las personas del núcleo familiar y especialmente obviamente las que se denominan contactos cercanos que posiblemente sean la mayoría del núcleo familiar en el momento que tengan síntomas se les hará la muestra y se les remitirá para su respectivo procesamiento ¿Qué efectividad tiene la prueba diagnóstica en personas que no tienen síntomas? Eso en realidad todavía no está bien claro lo que sí es importante indicar es que la persona asintomática se ha visto que tiene una capacidad de infección mucho menor entre la carga viral sea más fuerte más presente los síntomas van a ser más copiosos más manifiestos y la transmisibilidad mucho más fuerte con respecto a la recuperación es cierto que los virus pueden permanecer transmitiéndose luego de cierto tiempo se ha hablado que para fines prácticos en la mayoría de las personas con a lo sumo 15 días ya 21 días sería un periodo máximo de transmisibilidad y posiblemente especialmente personas que tienen problemas del sistema inmunológico podría ser que este periodo sea mayor tiempo pero eso indicamos estamos totalmente conociendo cada vez más este virus y pues se tomarán los ajustes necesarios de acuerdo a lo que la evidencia los datos vayan manifestando cuando son datos ya mucho más certeros en el asunto de endurecer sanciones es muy importante indicar que el código penal en el artículo 277 indica de esta forma será reprimido con prisión de 1 a 3 años o de 50 a 210 multa el que violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia yo no quisiera llegar a aplicar esas sanciones pero créanme que si es necesario las aplicaremos perfectamente se le puede aplicar esas sanciones para ir finalizando vamos a hacer las consultas juntas la teja y semanario tal vez escuchamos a la teja señor ministro de salud con la experiencia internacional que ha pasado a la hora de los fallecidos que usted está claro que van a llegar cómo se va a proceder van a analizarlo porque en otros países no se permite ni siquiera funeral ni siquiera vela eso ya lo han hablado ustedes a la hora de empezar a reportar fallecidos semanario igual aprovechando al ministro de salud si se ha valorado algún tipo de colaboración internacional más allá de la que se firmó con los países centroamericanos igual con el uso del interferón que se ha hablado varios países lo están pidiendo a Cuba igual si se ha valorado el ofrecimiento de la universidad de Costa Rica de hacer uso de laboratorio clínico para hacer las pruebas del COVID y para don Michael Soto si tiene cifras de los establecimientos que tuvieron que ser cerrados durante este domingo por el incumplimiento y que pasa con las personas refugiadas o que vienen buscando protección internacional con el cierre de fronteras bueno el apoyo internacional este estamos juntamente con la cancillería analizando las diferentes posibilidades de apoyo internacional ya en realidad se han acercado a algunos países justamente viendo que que apoyo se puede dar fuera de lo que ya se ha contemplado en el en el contexto del SICA y eso está siendo explorado en los siguientes días el igual el ofrecimiento por ejemplo de la universidad de Costa Rica que pueden procesar muestras de COVID por el momento claro que lo tenemos completamente mapeado sin embargo hasta el momento no ha sido necesario de acuerdo a la cantidad de casos sospechosos que se han ido generando no ha sobrepasado la capacidad de inciencia y lo que tiene la caja costalescense de seguro social pero totalmente anuentes y ya hemos hecho un acercamiento en realidad para tener eso claro de qué momento se podría implementar disculpen pero no retuve otras preguntas que se hicieron ¿cómo se van a manejar los funerales? sí vean es un virus que no tiene un nivel de biopiligrosidad tan alto por ejemplo como un ébola o como una influenza pandémica como la tipo la española entonces en realidad pues claro que sí se pueden hacer los funerales igual pues siguiendo todas las medidas que ya están contempladas sanitarias para los funerales ¿qué otra era? creo que será verdad vamos a ver en esto pues surgen eventualmente muchos posibles tratamientos se habla de la cloroquina del interferón que hay otro ahí antiviral que también podría ser usado pero en eso estamos acercándonos mucho a lo que diga sobre todo la evidencia un poco más clara porque sabemos que empezar a someter a pacientes a tratamientos que no tienen esa acidez científica pues es en realidad puede poner más bien el riesgo y ser contraproducente entonces hay muchas teorías de medicamentos que pueden eventualmente funcionar pero nosotros nos apegamos mucho a lo que sobre todo también indica la OMS y nos guiamos también mucho cuando ya hay una casuística más grande que nos dé un pleno grado de seguridad de que más bien usar ese tratamiento no va a ser contraproducente bueno ayer quisiera recordarles que ayer lo que hicimos porque el decreto fue firmado hasta hoy fue una visita a locales por todo el país para invitarlos a que cerraran el local realmente el cierre como tal aplicaría hasta hoy ayer fueron múltiples visitas ayer estábamos dentro de un mega operativo y se visitaron muchos locales no tengo el dato exacto pero no se hicieron cierres los cierres porque el decreto entró se firmó hoy ya tendríamos ese músculo para hacerlo en el tema de los refugiados bueno es una valoración que definitivamente hay que hacer lo que procedería sería una valoración de la circunstancia ante la cual estamos y con la norma que ya se estableció una persona que viene del exterior necesariamente tiene que pasar al periodo de cuarentena de los 14 días que sea determinado entonces ante este escenario lo que procedería si es una condición de refugiado y valorando las circunstancias de esa condición de solicitud de refugio procedería a pasar a cuarentena a la persona me piden que podamos dar un detalle de cómo está la evolución de los pacientes que se encuentran internados y en general bueno como ya lo hemos indicado no hay cambio hay tres yo lo indiqué ahora al inicio de la conferencia tenemos tres pacientes tres personas que están en unidad de cuidados intensivos en un estado pues delicado y tenemos dos personas más que están internadas que en realidad pues tienen una condición más deteriorada pero que no amerita hasta el momento un ingreso a la unidad de cuidados intensivos y que le hagamos si están con intubación y que le hagamos una recomendación a los pensionados para que no vayan en grupos a retirar la pensión etcétera si vean los adultos mayores de verdad son uno de los grupos de riesgo más importantes no solamente por el hecho de la edad misma sino porque muchas veces tiene factores sobre agregados entonces ese asunto que acaba de mencionar Ilse de que las personas que van a retirar sus pensiones adultos mayores que vayan y lo hagan y también que me colaboren y los mismos responsables de los centros donde se entregan las pensiones para que estén distanciados para que no vayan en grupo tratar de que también haya cierto distanciamiento y también aquí yo hago un llamado a la población porque tenemos que prepararnos mentalmente porque eso en realidad pues va para varias semanas y pues obviamente estar en la casa se hace sumamente necesario tratar de evitar aglomeraciones se hace sumamente necesario pero tenemos que estar preparados para que esto se vaya a extender o sea la pandemia no va a pasar tan rápido no va a pasar en dos semanas va a durar más y en ese sentido pues sí tenemos que tratar de prepararnos mentalmente de buscar el apoyo también familiar de personas allegadas tratar de obviamente no a través de contacto de hacer reuniones sino más bien de tratar de hablar con las personas de dialogar con la gente que nos pueda apoyar en ese sentido porque yo sé que aquí pues no es tan poco fácil tomar esas medidas pero tenemos que tratar de hacerlo por la salud y la vida misma aquí no tenemos que sobreponer ese peso tan importante que tiene la salud y la vida misma de las personas muchas gracias a todos esperamos haber aclarado todas las consultas muchas gracias muchas gracias Gracias Gracias.